Esto es un trabajo, como bien lo decía recién Gustavo, que se viene llevando adelante en la municipalidad, en las áreas correspondientes, el Secretario de Desarrollo Económico, Telmo Cabrera, el Secretario de Gobierno, Fabián Florentín. A ver, para poner en situación, todos sabemos que la cosa no está bien, la cosa está compleja, está difícil, nos la voy a aclarar porque cada uno la podemos vivir y sentir en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, pero a la vez también soy un convencido de que Posadas tiene mucha fuerza, mucha potencia y que así como de tantas veces nos hemos podido recuperar de situaciones complejas, esta es una vez más que nos vamos a recuperar. Han pasado dos años y medio donde, bien lo definía Martín, la simetría significó que el puente Posada-Encarnación sea el principal paso fronterizo de los argentinos, se nos iban nuestros recursos a Encarnación y eso significaba una sangría de nuestros recursos, pero también significaba una pérdida de poder adquisitivo por parte de los comercios y eso significaba menos trabajo. Y para nosotros es una obsesión poder generar trabajo. Nosotros en estos dos años y medio también lo hemos trabajado mucho con AMBRA, ahí veo un empresario del rubro gastronómico que incorporó a siete jóvenes de la oficina de empleo, con lo cual pudimos estar compartiendo momentos muy difíciles. Y la verdad que esto que hoy estamos anunciando es un granito de arena. Ahora, ¿por qué es un granito de arena? Está claro que nosotros no vamos a resolver cuestiones que nos exceden porque me encantaría tener el gas natural o me hubiera encantado porque lo reclamé durante muchísimos años y lo sigo haciendo en la aplicación del artículo 10 de la ley de pymes. Pero entendiendo que también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y lo venimos haciendo es trabajar en conjunto. ¿Y por qué es importante la mesa y silla? A ver, desde la perspectiva del trabajo, usted imagínese que un comercio que no tiene mesa y sillas, a uno que pasa a tener mesa y sillas, a partir de ahí necesita un mozo más. Porque alguien tiene que atender lo que está afuera. Y ahí empezamos a generar un trabajo más. Claro que por ahí me encantaría que tuviéramos miles y cientos de trabajos, pero en cada uno que podamos incorporar al laburo empieza a ser ese camino que nosotros estamos pensando. ¿Por qué es importante? Porque también el espacio público es de todo y nosotros tenemos que regular el espacio público. Y por eso esta ordenanza no solo le da la posibilidad de poner mesa y silla, sino que también nos permite ordenar para que esas mesas y sillas no invadan el paso de los peatones, pero que también signifique la posibilidad que en este verano, que nosotros aspiramos a que sea muy bueno, el sábado iniciamos la temporada de playa en el Brete y en Miguel Lanús estamos buscando que la gente se acerque a las playas para que también disfrute de nuestro centro, que también disfrute de nuestro restaurante, de nuestra gastronomía y que esa gastronomía en esta temporada de verano podamos tener en nuestra mesa. ¿Quién quiere ir a comer y disfrutar del aire libre? Y por eso queremos que la municipalidad no sea un escollo, sino que sea una ayuda y un acompañamiento. Y esto va en línea con lo que venimos haciendo también con la provincia. La provincia ha dado en todo este tiempo, a partir de la decisión del gobernador Pasalacua, diferentes programas de incentivo al comercio y la inversión local a través de los distintos programas ahora. El Ahora Misiones, el Ahora Papá, el Ahora Navidad, distintos programas que están vinculados a fortalecer la economía, fortalecer el consumo interno. Así que bueno, muy felices de que nosotros estemos pudiendo hoy sumar nuevamente un granito más de arena, trabajar lo público y lo privado. A los posaños no nos va a ir bien si le va solo bien al gobierno, a los posaños no nos va a ir si le va bien solo a una parte, sino si nos va bien a todos. Estoy convencido de que con esto vamos a tener la posibilidad de que el comercio tenga mejor oportunidades para tener más mesa y silla. Eso va a significar más trabajo, pero también va a significar más oportunidades de esparcimiento para nosotros. Así que felicitar al equipo de gobierno municipal, tanto al ingeniero Frontín, al licenciado Telmo Cabrera, a los equipos repetidos, a sus secretarías, a AMBRA, por siempre ponernos de acuerdo y muchas veces estar en desacuerdo, porque no siempre estamos de acuerdo. Pero está bueno poder discutir y ir encontrando soluciones para superar esta situación que es difícil y que es compleja, pero sin lugar a dudas, si trabajamos en conjunto, lo vamos a hacer posible. Así que bueno, para nosotros es una oportunidad, bien lo dijo Martín, en los sucesivos días iremos anunciando otras medidas que nos busquen tener más posibilidades donde la actividad comercial y económica en Posadas crezca. En una ciudad donde hace muy poquito venimos de dos inauguraciones de empresas y de industrias en nuestra ciudad, un hecho inédito porque bien lo decía Gustavo, en el país donde de alguna manera se incentiva más lo financiero que nosotros estemos incentivando el comercio y la actividad industrial y empresarial creo que es el camino correcto. En esa superficie a fin de garantizar accesibilidad, a fin de garantizar el tránsito, la convivencia con el peatón, entendiendo que puede desplazarse o pasar a través de la vereda una silla de ruedas, una persona ciega, con discapacidades, o la libre, a ver, la correcta y sana convivencia con el peatón, cosa de que ese servicio no postergue los derechos de la persona a poder circular libremente. Pero teniendo en cuenta eso, salvado la correcta distribución, la cantidad en ese espacio que se propone utilizar, será aprobado con este único requisito de no adeudar tasas municipales y gozará del beneficio pleno que esta herramienta de gestión y política promueve para invitar al privado a poder utilizar el espacio público generando una posada más linda, generando una posada con más servicios, las veredas con muchas mesas y muchas sillas para que el turismo se fortalezca, para que el trabajo y la sustentabilidad de este sector así también podamos colaborar para que se siga manteniendo. Hablando de servicios, Florentín, ¿se abrieron muchos nuevos bares? La temporada siempre promueve, en estos tiempos se promueve o siempre hay una promoción en este sentido, digamos. Hay apertura de bares, hay apertura de... No solamente bares, vemos heladerías, por ejemplo, vemos algunos sectores que ofrecen este tipo de servicios que se están instalando en la ciudad. Así también, por ejemplo, en esta propuesta, en esta idea de que política ha estado de fortalecer el balneario El Brete, por ejemplo, también encontramos nuevos... Otros privados que toman esta decisión de generar servicio y fortaleciendo un polo turístico, gastronómico, que va a ser toda esta parte de la punta del Brete. Entonces, de a poco vamos viendo la transformación de esas posadas que yo creo que se demora, por supuesto, o creo que se va dando, pero no se va de la forma que queremos, por la difícil situación. Y le decía a tu colega al principio en la nota, que todo esto tiene que ver también, esta promoción, con la difícil situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico, digamos, con las políticas cambiarias, con las políticas económicas del gobierno nacional y sobre todo agravado por las asimetrías. Lo que agrava mucho más la situación que nos da una competencia quizás desigual con la vecina ciudad de Encarnación, con nuestro querido hermano paraguayo, digamos, que de ninguna manera tienen la culpa de esto. Entonces, esto que hoy estamos lanzando tiene que ver con eso, con seguir fortaleciendo ese que vos recalcabas, la apertura de nuevos negocios y no el cierre de los mismos. El hecho de dar la sostenibilidad, el hecho de invitarle a utilizar el espacio público que le corresponde a el 100% de los beneficios que el marco normativo, que es el código municipal, que establece el uso correcto del espacio público. Entonces, de esa manera, fortalecer el comercio posadino. Sí, es muy importante, digamos. Yo creo que a muchos comerciantes gastronómicos, yo creo que le va a aliviar. Sí, tienen que seguir los parámetros que están aplicando, sobre todo el secretario del gobierno. Así que cuando esto ya se ponga en marcha, pueden acercarse a la municipalidad y arribar. Es casi no pagar, digamos, un canon ínfimo para usar, imagínate, lo que es mesa y silla, digamos, para los locales gastronómicos, es que es muy importante, porque esto le va a generar mucho más ventas. Ya se va a sentir aliviado, a ver si pongo una mesa más, una mesa menos, sino que se va a sentir aliviado, ya va a poder poner casi en las mesas que puede o quiera, digamos, y va a tener mucho mayor venta. ¿Cómo era anteriormente, digamos? ¿Cuánto pagaban y qué le significaba a ellos esto? Digo, porque según explicaban acá, era todo un tema para el comerciante poner mesa. Era todo un tema, tenían un canon, a muchos les resultaba, podía llegar a pagar hasta 5, 6 mil pesos mensuales, depende de la cantidad de mesa que tiene o más. Y si vos te atrasabas, ya no podías sacar tampoco algunos trámites como el expendio de alcohol. Imagínate que era todo un problema, digamos, si uno tenía deuda. Yo creo que esto se va a aliviar mucho, insisto, yo creo que le va a ayudar, digamos, y no te resuelve todos los problemas, obviamente, pero son granitos de arena que uno va haciendo, que uno va luchando, digamos, del sector privado y trabajando con una sinergia, digamos, mano a mano con la parte estatal, mostrándole que esto puede servir mucho más que por ir cobrando el canon, sobre todo en esta época. Así que espero ahora que los comerciantes gastronómicos se acerquen o a la asociación o más bien a la municipalidad para ariguar sobre cómo es esta misma modalidad y que lo usen y que les sirva. ¿Cómo están cerrando el año, digamos? ¿Qué balance hacen? Y supongo que también, bueno, ¿cómo se preparan para ahora con expectativas para el final? Bueno, tenemos muchas expectativas. Este año fue, la verdad, que con vaivenes muy altos, digamos, tuvimos un enero muy bueno, ya en febrero empezó a bajar bastante, hasta un junio que tuvimos muy malo, un julio que repuntamos, lo que es las vacaciones, la gente tomó como emisiones y posadas también como una opción, pero después otra vez esto se fue resintiendo y bueno, y ahora terminamos, todos saben, digamos, con, digamos, un poco en baja, pero tenemos muy buena perspectiva, digamos, una expectativa enorme con respecto a lo que es turismo interno del propio misionero que por ahí va a empezar a consumir misiones, porque por ahí le cuesta, digamos, irse afuera o tomarse unas ocasiones muy largas y por ahí aprovecha la fin de semana para recorrer la provincia, que hay muchos atractivos. Si uno se pone a pensar que se acerque al Ministerio de Turismo, o a AMBRA también, si quiere, nosotros le mostramos todo el atractivo que tiene la provincia y también esperamos la llegada de, digamos, turistas de otros países, por supuesto, de Brasil y Paraguay principalmente y también de otras provincias de la Argentina. ¿Y la hora de emisiones se están consultando? ¿Se van a sumar muchos operadores? ¿Cómo están viendo esto? Están consultando, están consultando, están llamando a la observación, llaman también, y nosotros le derivamos al banco, digamos, el banco le da todos los requisitos y bueno, de a poco se están animando, esto es para los misioneros exclusivamente, así que le pedimos, digamos, a todos los establecimientos que se quieran adherir, que ya viene la temporada, que está cerca, así que por favor que se acerquen, nosotros siempre estamos con las consultas abiertas. ¡Gracias!